Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es miércoles Miércoles, miércoles, miércoles No me sale, pero no sé qué día es, no me sale, me sale solo la hora Bueno, hoy es miércoles, son las 11 y 20 de la mañana Y estamos de peluquería Y le estoy preparando a Olivia el pelo, ¿verdad? Le voy a hacer dos coletas Que estoy poco a poco, poco a poco probando diferentes peinados Ya sea pues eso, con una coleta, dos coletas Lo que pasa es que yo para peinados soy nula Y sobre todo para niñas, o sea, para cabezas pequeñas, poco pelo Bueno, poco pelo quizás es mejor, ¿no? No sé, pero bueno, o sea, es que a mí me resulta muy difícil Incluso para mí, si podéis ver, siempre llevo prácticamente el pelo suelto O una coleta Y ya está, porque es que no sé, a mí me encantaría hacerme esas trenzas de raíz Y cosas así, pero las trenzas de raíz que nunca me han salido Yo las he intentado mil veces, pero siempre se me enredan los pelos Y nunca soy capaz Así que con Olivia pues estoy practicando Poco a poco me van saliendo más cosas Trenzas no le he hecho todavía ninguna Porque bueno, cuando es el pelo corto Y me gusta sus rizos, no le he hecho trenzas, la verdad Pero hoy nada, vamos a probar A ver si somos capaces de hacer dos coletas Lo bueno es que Olivia me deja Antes no hubo, tiene temporadas Bueno, cuando era más pequeña siempre me dejaba que le hacía cosas Luego ya no Y ahora otra vez me está dejando Pero, o sea, al principio, al principio le ponía la tele Porque si no, no me dejaba Pero ya no quiero buscar esa excusa para ponerle la tele Y se queda aquí tranquila Y yo le voy peinando Uy, qué mal lo estoy haciendo ahora, eh Lo estoy haciendo fatal Será la presión de que me estáis viendo Entonces, vamos a hacer una colitilla por aquí Y una colitilla por acá Lo único que es la sudadera de Olivia Es roja y las bombas son rosas Pero no tengo bombas rojas Así que tendré que comprar Porque obviamente Se nota Espera, espera, espera Olivia Ahora te miras al espejo, ¿vale cariño? ¿Te gusta? No, quizás no, ¿no? O sí Está como muy levantada Entonces quizás lo que hago ahora Bajarlas un poco ¿Te gusta? No Y esta es la diferencia ¿No veis? Como yo lo que hago es meter Como la coleta Por dentro Y entonces se queda esto como más abajo Y este si podéis ver que está más alto Así que le voy a hacer las dos iguales así Mirad la delicia de bizcocho Que hemos hecho Esta mañana Vamos a hacer un ratito Mirad Que esponjasito Es prácticamente el bizcocho este de banana Mira qué pinta Así que nada Aquí tengo a las dos pequeñas Merendando ¿Una? Que la acabo de peinar Entonces tiene el pelo súper Súper bien Bien parece como la mía O por una vaquita ¿Verdad Barta? Y dos Está rico, ¿eh? Delicioso Qué rico Está delicioso Hoy lo he probado Lo he hecho diferente Así con la misma receta Pero solo tenía un huevo Y creo que eran dos yemas Porque el caso se había comido las claras Entonces He mezclado eso Y aparte He hecho como Un huevo Con chía Y Semillas No sé exactamente Espérate, lo enseño Y estas semillas Que no sé exactamente Cómo se llama esto en español Pero bueno Son semillas Básicamente Naturales Muy buenas O sea Si las echas en En sitio Obviamente no te las vas a comer así ¿No? Y nada Parece que me ha quedado muy bien Entonces Creo que la próxima vez Lo que voy a hacer Porque se necesitan tres huevos Entonces creo que la próxima vez Lo que voy a hacer Es Voy a probarlo Hacerlo totalmente como vegano Sin huevo Y hacer Otra vez La mezcla de chía Y esta semilla Y a ver qué tal me sale Y si sale rico Y delicioso No vuelvo a echarle huevo Y ya está Porque No es que quiera Reducir la cantidad De huevo Pero No sé O sea Prefiero comerme Un huevo frito Incluso para las niñas A lo mejor por la noche Por ejemplo Pues eso Unas tortillas O alguna cosa así O por la mañana Desayunar un huevo frito O cosas así Antes que a lo mejor Un huevo metido En un ingrediente O sea En una receta Como este caso Que es el bizcocho Y que no se ve O sea Que no se siente ¿No? Entonces Voy a ver si pruebo Hacer eso Y ya os conto A ver qué tal me sale Esta mañana Me he tirado Prácticamente toda la mañana Pintando Le he dado la segunda capa A la A la Pared del salón La segunda y la tercera capa Que se le acabo de dar Ahora mismo Supongo que este vídeo O sea El resultado ya lo habréis visto Pero yo todavía no lo he visto Así que Que este vídeo El vídeo del Del salón Ha salido antes Que está saliendo hoy Y Y nada Así que Ha sido un día ya Importante Solo a las 11 de la mañana Y encima Aparte Hoy Tenemos otra Una cita Con el dentista Será la primera vez Que las niñas van al dentista Damos todo O sea Tenemos todo cita La primera vez Que Olivia va al dentista La primera vez Que Marta va al dentista Aunque bueno Marta tiene 11 meses Entonces Indirectamente es normal Que no haya ido antes Y Nosotros también Porque Ricardo Habla bastante más a menudo Que yo Yo creo que la última vez Que fui Fue Olivia ¿Quieres más? Sí La última vez Fue cuando Olivia había nacido Pero Desde que Estuve embarazada De Marta Creo que no he ido Así que eso Viene bien siempre Hacerse un chequeo Y ve que tal Pero bueno A ver que tal Como será La cita con el dentista Porque nosotros Ya se lo hemos ido Comentando Que el dentista Pues eso Te va a ver los dientes Que tienes que abrir la boca Que será un hombre O una mujer Porque claro Si dice dentista Al final ella Tampoco entiende muy bien Pero de hecho Quiere ir al dentista Porque tal vez No sabe lo que le pasa ¿Qué quiere este? ¿Qué? ¿Qué quiere? Entonces ella quiere ir al dentista ¿Me lo sabe? Dime Dime Marta Así que nada Ya os contaré Marta tiene salido ¿Qué quiere? Y creo que le está saliendo de arriba Así que Confirmaremos luego Y para comer Voy a hacer lentejas Que mirad Lo que me Lo que tengo O sea no tengo nada Prácticamente Entonces Para acabarlas Voy a hacerlas con arroz Y zanahorias Patatas no tengo Así que Poco lo que tengo En la cocina Porque tenemos que Que ir a comprar ¿Qué estás cocinando? Un huevo Qué rico ¿Y qué tienes en la cacerola? ¿Qué tienes? Pollo Un pollo Un agua ¿Vas a echar agua? Sí ¿Lo vas a cocer? Sí ¿Qué tienes en la cacerola? ¿Qué tienes en la cacerola? ¿Qué te vas a cocer? ¿Qué te vas a cocer? ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Marta? ¿Bien? ¿No vas a peinar a Marta? Sesión de peluquería Le toca a Marta ahora Ya te pones el peine Ya un poquito de agua solo, no eches más ¿Qué estás haciendo, Olivia? Esperiento Un experimento Luego esta tarde Después del dentista hacemos tú y yo un experimento ¿Vale? Le encanta Le encanta jugar aquí porque tiene el agua Que ella es apasionada del agua A lo mejor creo que a cualquier niño Le encanta el agua Solo tiene agua, no tiene nada más Pero ella está encantada, ¿verdad? A Marta le he puesto la alfombra aquí Para que juegue con el corazón y la pizza De momento Porque ella lo único que quiere es gatear y andar Vamos a andar, ponerse de pie Lo que pasa es que, claro, el suelo está sucio Al final el suelo como de la calle más o menos Entonces por el final se ponen las piernas súper sucias Los pantalones y todo Entonces prefiero que estén en la alfombra Aunque dura muy poco Pero bueno Que dure lo que tenga que durar Y por aquí tenemos las lentejitas Que le he echado bastantes zanahorias Pero bueno, como no tengo patatas ni nada Para que por lo menos tenga alguna verdurita Y además las zanahorias nos gustan mucho A todos y a las niñas también Así que aquí va con las lentejitas con arroz y zanahorias A ver qué pinta También están hechas, ¿no? ¿Qué haces? Luego, antes yo siempre les ponía la alfombra a Marta Como por allí Pero como a ella le gusta este pollete Para ponerse de pies o de rodillas Pues ya le pongo siempre la alfombra aquí pega ¿Dónde vas, Marta? ¿Dónde vas, Marta? ¡Ey! ¡Marta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Le encanta Ya está de pie Marta está de pie, ¿verdad? ¡Guau! Le ha dado un huevo a Marta Marta está más interesada Ponesse de pie que en el huevo Marta ¡Oye! Luego lo gracioso es que Olivia la copia ¿Qué hacéis las dos? ¿Qué hacéis las dos? ¡Pomba! Te lo has merecido ese huevo, Marta Te lo has merecido ¡Qué rico! Y por petición de Olivia Vamos a comer en la mesa pequeña Fuera ¿Qué estás haciendo? El baile de la lluvia El baile de la lluvia Está llevando lluvia Olivia Ahí va la lluvia ¡Ay, la, 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 la! Toma el baile de la lluvia El baile de robarme el móvil Mira el resultado final O sea, nosotros le hemos echado sal Y un poquito de aceite picante Porque está muy rico Pero parece que está rico, ¿no, Marta? Sí, rico, sí Qué delicioso ¿Rico? Marta come Ella no tiene problema Cualquier cosa Y esto ha pasado también hoy Marta ha tirado el plato Y Olivia en un descuido Se ha puesto a hacer un experimento Con las lentejas ¿Qué tal te ha salido el experimento? ¿Bien? O sea Menos mal que estamos comiendo fuera Entonces se puede barrer rápido Y ya está ¿Quién dice limpiar con la escoba? ¿O tener un gato que se coma las lentejas? Yo este gato no lo entiendo, ¿eh? ¿Vosotros creéis normal Que está comiendo lentejas y arroz? De verdad Las lentejas le gustan más que el arroz, creo Hora de irnos Y aquí tenemos a Olivia poniéndose los zapatos Y los calcetines, ¿verdad? Sí Que a ella le gusta ponérselos sola Entonces tenemos que Tener unos cinco minutos antes Decirle Vamos a poner los zapatos y los calcetines Porque es que no te deja No te deja Que le ayudes O sea, se lo quiere poner sola Una campeona Una paciencia que tienes, ¿verdad? Venga, ¿la has abierto bien? Creo que tienes que abrir el zapato Ah, mira, pues ha entrado Muy bien, campeona Ya fue esta Marta Olivia casi ha acabado Bueno, voy yo al coche con Marta, ¿vale? Ya vamos de camino Bueno, de hecho, el carro se ha parado ahora Rápido a coger Una cosa Y nada, ya vamos al dentista 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 Que Olivia dice Dentista Es que tiene una ganancia el dentista Pero yo creo que va a llegar allí Es verdad Esa paga Y se va a apagar totalmente O sea, es que de hecho Bueno, lo bueno es que Yo tengo la cita primero Luego Ricardo Luego Marta Y luego Olivia Entonces Olivia es la última Entonces como que indirectamente va Yo creo que podemos hacer un poco como queremos Sí, supo seguramente Seguramente Pero bueno Al final hacemos como la tenemos y ya está Pero sí Veremos a ver Veremos a ver qué tal Ya os contaré Porque yo creo que va a ser una experiencia bastante interesante Excursional Ya hemos salido del dentista Creo que está la cámara un poco sucia Así que a ver ahora cuando voy a montar el coche La intento limpiar Eh, nada, ya hemos salido Hemos dejado una hora Porque claro, éramos los cuatro Los que tenía que ver Y nada La verdad es que muy bien Obviamente Marta ha salido O sea, súper rápido Pues solo tiene dos dientes Entonces No hay mucho que revisar No hay mucho que revisar Y Olivia también genial Simplemente nos ha dicho Que sigamos lavándole los dientes dos veces a la semana O ya a la semana Dos veces al día Y ya está, ¿no? Dos veces al día Y creo que ya está ¿No, Ricardo? ¿Alguna cosa más? No, nada más Que iba bien Dos veces al día Luego nos ha dicho Que parece que Olivia Se ve que tiene los dientes un poco Tiene como diferentes colores Por así decir Es que no son diferentes colores Tiene No lo tiene No sé cómo explicarlo Sinceramente Pero tiene como algunas manchitas Aquí abajo en el diente Y nos ha dicho que eso era Porque ha tomado como mucho antibiótico Entonces que tiene mucho riesgo De padecer caries Cuando sea mayor Entonces Nada Lo que nos ha dicho Es que eso Que beba agua solo Que no beba ninguna cosa En plan Coca-Cola Ni zumo Ni cosas así Y Y que no tome mucho azúcar Lo cual nosotros hacemos Así que Muy bien Y Y poco más Luego yo Nada Tengo mi cosa Que simplemente una carie O algo así Que me quitaron hace muchos años Cuando estaba en la universidad Y me va Me va a volver a poner La Una corona Creo que se llama Y Y poco más Y ya está Y Ricardo es genial Dame la mano a Olivia Y Ricardo es genial Así que genial Volvemos Ah no Nos vamos a hacer una Una limpieza En un par de semanas Y yo luego tengo Que hacerme la corona esta Y poco más Así que Hemos salido muy contentos De la revisión del dentista Y ha sido muy guay Verlas a las dos Obviamente Nos hemos sentado nosotros Y las niñas estaban encima de nosotros Pero Olivia tenía miedo Tenía un poquito de miedo Le decíamos ¿Quién es el siguiente? O sea Hemos ido primero yo Luego Ricardo ¿Quién es el siguiente? Y Olivia decía Marta Marta Como diciendo Yo no quiero Y al principio Como que no tenía muchas ganas Pero Obviamente tenía que ir Y nada muy bien Porque eso El chico también Lo ha hecho muy fácil Para ella Lo ha hecho en plan Chocar y esas cosas Lo ha hecho como un juego Más o menos Y luego también era muy gracioso Porque es que el chico Parece que ha estudiado En España O sea Es inglés Pero ha estudiado en España En Valencia Y Y entonces Algunas veces le dice Algunas cosas en español Por ejemplo Le ha dicho Saca la lengua Así que nada Eso Muy gracioso Y Muy bien Seis y media de la tarde Y vamos a hacer Un experimento Es muy parecido Al que ya hice Anteriormente Pero creo que no lo grabé Completo aquí Para Youtube Lo hice en Instagram Pero prácticamente Los ingredientes Que necesitamos Son Bicarbonato Y colorantes Y yo creo que ya Ah y vinagre Perdón Esos son los ingredientes Que necesitamos Así que vamos a empezar Es muy parecido Al que O sea Si prácticamente Es igual Simplemente El método Indirectamente cambia Pero son los mismos Ingredientes Entonces es prácticamente Eso Echar vinagre Encima del bicarbonato Así que Bueno Vamos a prepararlo Y a ver que tal Entonces En una bandeja Yo tengo esta Que me encanta Vamos a echar Todo prácticamente De bicarbonato Lo único que Bueno Supongo que estará bien Y ahora Vamos a poner En los bordes Botecitos Para poner Lo que es Las pipetas Con el colorante Una vez añadido El bicarbonato Vamos a echar El colorante En los botes Yo he hecho siempre Un poquito Así me vale Para mucho Gracias Tengo exactamente Los mismos Colores Siempre igual Azul Ros No amarillo Rojo Y rosa He ido a comprar Y he comprado exactamente Los mismos Porque es lo que Más fácil Me encuentro Así que a ver si En otro Supermercado Encuentro azul Y verde Para cambiar Un poco de colores Y añadimos agua Ay no Añadimos vinagre No Me he equivocado No añadimos agua Añadimos vinagre Así que Tira esto Y añadimos vinagre Que nosotros lo compramos En plan En grandes cantidades Para Hacer muchos experimentos Y para limpiar Para cocinar Un poco para todo A ver que tal Va esto ¿Esta? Si Falta uno Añadimos Las pipetas Tienes que coger Las pipetas ¡Wow! ¿Has visto Olivia? No sé si se aprecia Mirad que guay Porque al final Como es vinagre Y el Mira, mira Mira que guay ¡Wow! Echa un poquito Del amarillo Además si tenemos Colores fuertes Va a quedar Mucho más bonito ¡Qué guay! Echa del amarillo Echa del amarillo Olivia ¿Prefieres el rosa? Ok ¡Wow! ¿Has visto cómo suena? Vamos a bachar el amarillo Mira que guay ¡Wow! ¡Qué guay! ¿Cuál quieres echar? ¡Wow! ¿Lo ponemos aquí? El amarillo es el más guay Mirad ¡Wow! ¡Qué guay la fuma! ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí Y al final Como siempre Es una actividad Que entretiene mucho Y también hacen eso El gesto de Usar las pipetas Que no es tan fácil Como parece Olivia ha tardado En aprenderlo Hoy el amarillo Es el mejor Yo creo Colores fuertes Son los más bonitos Mirad que guay El amarillo ¿Cómo queda? No sé si se aprecia bien Súper guay Echamos un poquito De Rojo encima ¡Wow! Mira aquí ¿Has visto cómo crece? ¡Wow! ¡Qué guay! Si lo echamos aquí en cien Mira Está súper guay Olivia Que claro Hay un montón de bicarbonato Abajo ¿Qué guay? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué guay? ¿Tienes así, guay? ¿Tienes así? Una. ¿Tienes así? Es que esto es súper guay porque lo echas En algunas partes que no se ve el bicarbonato Fácilmente Pero como sigue habiendo bicarbonato abajo Tarda Pero sale, ¿verdad? No, solo no lo echas Oliva, cariño ¡Guau! Se va a salir, Olivia Se va a salir No podemos echar más Mira, mira, mira cómo se cae Mira cómo se cae ¿Lo ve? Mira ¡Guau! No podemos echar otro Si lo echas se va a caer todo Y luego hay que lo recoge Bueno Ella es preocupada ¿Has visto cómo era y lo que ha crecido? Creo que ahora es lo más divertido Al final tiene que usar su imaginación 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 Y ahora es donde empieza el experimento ¡Guau! 9 y 10 de la noche Las niñas ya están dormidas Y la casa está O sea, Ricardo Ha estado haciendo antes una canción Mientras que bañábamos a las niñas Ricardo, ¿cómo era la canción que te ha inventado? Yo creo que tú piensas que tú estabas cantando como algo de base Como una base normal Como No, 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 no O sea, no sé El salón, un desastre La cocina, un desastre Vamos afuera Un desastre Tenía algo añadido Sí, porque yo estaba cantando alguna canción Pero no me acuerdo Bueno, las niñas están disfrutando Esa canción Un desastre No sé qué Un desastre Y os enseño el desastre Estamos empezando a arreglar Sí, hoy es un día O sea, normalmente es desastre Después, una vez que la niña se duerme Normalmente arreglamos Nosotros sí Porque comemos todos ¿Qué andamos? Nos tenemos todos Vamos para arriba Baño La preparamos para que vayan a acostar Y después bajamos Arreglamos Hacemos lo que tenemos que hacer Y vamos con nosotros Pero hoy es un día peor Hoy es un día fuerte Porque claro, Olivia está jugando fuera Hemos cenado fuera La cocina prácticamente Entre el dentista Que nos hemos ido Ricardo estaba trabajando Nos hemos ido al dentista Hemos vuelto Las niñas se han dormido en la siesta Tu, tu, ta O sea, ha sido todo muy tan rápido Que está todo en la comida Todavía aquí O sea, prácticamente En lo que es la cacerola Y todo Y luego el salón Porque el salón Yo estoy terminando de pintar Que empezamos el domingo Y hoy es miércoles Tengo unas ganas de acabar De hecho Yo creo que ya lo voy a Vamos a arreglar el salón Lo vamos a colocar Y lo que me queda de arriba Ya lo pinto Pero con todo ya colocado Pero bueno Os enseño el desastre El salón Un desastre El jardín Un desastre Mirad El desastre que hay aquí O sea Bueno, esto tampoco está tan mal ¿No? Todas las cosas de la pintura La guarra Ese Y toda esa cosa Luego por aquí Bueno, la cocinita de Lío Está bastante bien Las sillas Porque obviamente Ya está comiendo con la silla De Suya Mirad aquí Este es un desastre bueno El experimento O sea, mirad Mirad la que ha liado Pero ha disfrutado un montón Le ha gustado mucho De hecho, mirad Está aquí Por aquí Luego Vamos para la cocina Mirad la cocina Más desastre Más desastre Más desastre O sea Cosas por el suelo Porque obviamente Marta juega con las cosas Por el suelo Y si nos vamos A la habitación O sea, a la habitación Al salón, perdón Bueno, mirad aquí Todos los zapatos Las pinturas Las cosas de la pintura Mirad cómo está el salón O sea, es que hoy está Horrorosamente fatal, eh Y luego, claro El sofá Que todavía no lo hemos colocado Esto que yo he ido pintando He dejado la silla Porque claro Obviamente no llegó arriba Y nada Así es Ese es el estado actual De nuestra casa Así que vamos a ponernos A tope Y esperamos Que antes de las 10 Este todo Limpio Y ordenado 10 menos 10 de la noche Lo hemos conseguido Media hora después La casa Parece otra La parte de abajo Porque la parte de arriba No, la parte de arriba Es más fácil mantenerla Arreglada yo creo No, no sé Así que nada Ricardo está ahora Trabajando Haciendo unas cositas Que le falta de hacer Y yo Me voy a relajar un rato Que creo Que es bien merecido Así que nada Voy a dejar ya aquí el vídeo Que como siempre Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo Que no os olvidéis De suscribiros al canal Y que nos vemos En el siguiente Adiós Adiós